Vamos a bailar y abusar Si me amarías como te amo yo Con toda el alma vida sin negar nunca tu amor Si me amarías como te amo yo Con toda el alma vida sin negar nunca tu amor Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Si me amarías como te amo yo Con toda el alma vida sin negar nunca tu amor Si me amarías como te amo yo Con toda el alma vida sin negar nunca tu amor Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Ya no tendré que llorar, ya no tendré que sufrir Aprender a ser feliz sin ningún mal recuerdo Y nos vamos recorriendo Busca, sierra y selva del Perú Con nuestro estilo original Empiric Studio Música 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 Gracias por ver el video.